Hola, mi nombre es Marco Ruelas, el nombre de nuestro negocio es Pipichos Hamburguesería Durango. Pipichos Hamburguesería vende hamburguesas de alta calidad en su carne, combinada con un pan artesanal brioche. Lo nuevo que está lanzando Pipichos es una hamburguesa de 100 o 200 gramos de tuétano, de hongo portobelo o de pollo. La hamburguesa de tuétano lleva una base de 100 o 200 gramos de carne, queso, tocino, bañada con tuétano. Te regala una explosión de sabor con ese tuétano, incrementa el sabor de la carne y es muy riquísima la hora. La hamburguesa de pollo la empanizamos con una receta secreta, la rellenamos de queso, igual va combinada con tocino y su pan artesanal. Bueno, la hamburguesa de portobelo viene su base de carne, queso, tocino, su portobelo horneado, puede ser con carne o sin carne, hay esas dos variantes. Pipichos Hamburguesería se encuentra en Avenida Cima 315 dentro de las instalaciones de Urban Food Park. Contamos con servicio a domicilio al 618-133-5959. Bueno, los invitamos a que vengan y comprueben la calidad de nuestras hamburguesas. También tenemos una extensa variedad en otro tipo de hamburguesas. Pídanos la carta y conozcan todas las hamburguesas que manejamos.